Buenos días a todos. En primer lugar, por cortesía, darle las gracias al Grupo Alaba Ingeniero por darme la oportunidad de venir aquí a hablar de mi libro, que mi libro es la tecnología LIDAR y en concreto el plan nacional que llevamos desde el Instituto Geográfico Nacional. Asumo que aquí habrá gente que no conoce mucho la tecnología, entonces le he dado un poco ese enfoque a la presentación. En primer lugar, para empezar, la gente que sabe de esto de hablar en público, dicen que hay que contar una historia para conectar con vosotros. Yo he pensado que puedo empezar hablando de superpoderes y superhéroes, porque al final el LIDAR es como un superpoder. Es un superpoder que te permite ver más allá de lo que permite el ojo humano. Esto es lo que el ojo humano ve en una foto, que al final es el ojo humano, en un bosque gallego. En cambio el LIDAR te permite ver más allá y en este caso vemos una protuberancia, que en este caso se descubrió un Castro Celta. ¿Y cómo funciona este superpoder? Si veis a Superman, está emitiendo un pulso que se va abriendo conforme recorre el espacio. Si ahora imaginamos a Superman volando y emitiendo ese pulso mientras vuela, hemos visto esa huella que está llegando. Esa huella se va a encontrar con diferentes elementos, en este caso en un árbol, con la copa, con las ramas, con el suelo, y se va a reflejar en cada una de ellas. Entonces va a ser capaz de discernir todos esos elementos de la vegetación. No es que penetre la vegetación, sino que se va colando entre los huecos de la vegetación. Si la vegetación fuera totalmente densa, no sería capaz de atravesar. Y este es el superpoder principal que tiene la tecnología LIDAR desde avión. También hemos visto antes, en la presentación anterior, el superpoder que tiene el batimétrico para atravesar el agua. Pero ya entrando en cómo funciona la tecnología, ya nos olvidamos de Superman y ya vamos al mundo real. En vez del ojo de Superman, sería una tecnología, un sensor, que emite un pulso que se va reflejando. Conociendo la velocidad y el tiempo que está en recurrir, es capaz de calcular las coordenadas de cada punto en el que ese pulso láser se ha reflejado. Y de esta manera va obteniendo una discretización, mediante puntos con coordenadas, de esos elementos con los que se va encontrando. En concreto, aquí he mostrado un ejemplo de nuestro plan nacional. Que veis, esto es un modelo tridimensional, que puede parecer un modelo continuo, pero conforme nos vamos acercando, vemos que no es continuo. Es lo que hemos visto antes, una discretización, una simplificación del territorio, mediante una nube de puntos. Una nube de puntos con coordenadas X y Z, y en este caso también con información radiométrica de imagen que se captura simultáneamente. Y este es, digamos, es el objetivo fundamental y principal de la tecnología LIDAR, conseguir este tipo de información. ¿Cómo se puede utilizar esta tecnología? ¿Dónde puede ir instalada? Porque puede ir instalada en diferentes tipos de plataformas. Si nos vamos al espacio exterior, tenemos LIDAR en satélites. Si bajamos un poco a nuestro mundo, tenemos plataformas aerotransportadas, en aviones, en helicópteros, en drones. Si bajamos un poco más a tierra, podemos instalarlo en coches, en trenes, incluso en Holanda lo instalan en barcos. También incluso para la gente pija de aquí que tenga un iPhone, en algunos sistemas de iPhone viene también con LIDAR. Y vemos en la derecha cómo está capturando en tiempo real esa información. Al final, la tecnología LIDAR, el fundamento, es exactamente el mismo independientemente de la plataforma. Solo va a depender del objetivo de vuestra aplicación, de las necesidades que tengáis, del volumen de datos que la superficie va a cubrir. Pero el fundamento es el mismo. Y en concreto nosotros, en nuestro plan nacional, pues utilizamos las plataformas en sensores aéreo transportados. Que básicamente se utilizan unos aviones, unas avionetas en este caso, que llevan instalada la tecnología en el interior y hay una ventana y va emitiendo el pulso. De tal manera que va barriendo el territorio, va, digamos, va como arando el territorio, cubriendo todo. Va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo continuamente para cubrir todo el territorio. Y ya si hablamos de mi libro, que al final es lo que he venido aquí a venderos un poco, es el plan nacional LIDAR, que se llama Penoa LIDAR. Este proyecto tiene como objetivo obtener esa nube de puntos que hemos visto antes, tridimensional, con el río y tal. Es el objetivo del proyecto, obtener esa nube de puntos para todo el país. En concreto, el proyecto comenzó en el 2009. Se hizo un primer ciclo, una primera cobertura entre 2009 y 2015. Después se realizó una segunda cobertura entre 2015 y 2021. Y ahora estamos empezando la tercera cobertura. La tercera cobertura que comenzó el año pasado solo en la zona de Cataluña y que tenemos planificado hasta el 2025. Aquí tenéis esta planificación, que ya está cerrada, de los vuelos 23, 24 y 25. Para poneros en contexto, este proyecto está gestionado, coordinado y ejecutado por el Instituto Geográfico Nacional, en particular por la Unidad de Observación del Territorio. Pero nosotros, digamos, ni siquiera diría que somos los principales usuarios. Nosotros somos proveedores del dato para otro organismo, para usuarios privados, para cualquier tipo de cliente. Entonces, nosotros los gestionamos y tenemos una serie de socios que nos ayudan a financiación del proyecto y porque son usuarios principales de este proyecto. En concreto, el tercer ciclo que hemos mostrado antes, en lo que respecta a la financiación, la parte de vuelo, tenemos un presupuesto de 20 millones de euros que viene proveniente de los planes de recuperación europeos. Y en concreto, esta financiación viene a través del Ministerio de Transición Ecológica y, en particular, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Hay que darles las gracias a ellos porque ellos son, digamos, los impulsores, los que nos dieron el empujón para comenzar este tercer ciclo. Lo que respecta a la parte del procesado posterior al vuelo, todavía estamos avanzando en las negociaciones para la financiación. Nuestro objetivo mínimo son unos 7 o 10 millones de euros para el procesado y los que van a financiar esta parte son el Ministerio de Transporte a través del Instituto Geográfico Nacional, del Centro Nacional de Información Geográfica y de NAIRE, que es la parte de aviación aérea. Después tenemos el Ministerio de Agricultura a través del Fondo Español de Garantía Agraria porque lo utilizan para todo el reparto de ayudas europeas. Tenemos el Ministerio de Hacienda a través de GATASTRO que lo utiliza para todo el ámbito urbano. Y después vamos llegando a negociaciones y colaboraciones con cada una de las comunidades autónomas que ya va variando de la capacidad y el interés que tendrá cada una de las comunidades. En cuanto a las características principales de esta tercera cobertura está una densidad de 5 puntos por metro cuadrado. Si miráis al suelo y imagináis un metro cuadrado tendríais unos 5 puntos con coordenadas conocidas. Puede no parecer mucho si pensamos en vuelos drone, mobile mapping pero hay que pensar que es para todo el país. Desde un valle recóndito de los Pirineos hasta un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Todo el territorio con la misma densidad. Hay una nube de puntos con una precisión altimétrica de unos 10 centímetros que además también se va a capturar imagen de manera simultánea y obtendremos unas ortofotos con un tamaño de píxel de 25 centímetros. Todo esto dentro del mismo proyecto. Después de una vez que está capturado el proyecto viene la parte de procesado. ¿Y a qué nos referimos en este caso con procesado? Tú tienes una nube de puntos que tiene una serie de atributos. Los atributos principales son X y Z. Pero después también puedes añadirle información radiométrica de las imágenes. En este caso sería RGB e infrarrojo. Y además le puedes añadir un atributo más que define qué tipo de punto es. Si es suelo, si es vegetación, si es edificio. Se pueden distinguir diferentes tipos de clases. Se utiliza una serie de algoritmos geométricos, radiométricos para distinguirlos. Y se puede, como digo, identificar muchos elementos. Suelo, edificio, vegetación. Aquí tenemos un perfil en el que tenemos las torres eléctricas. Tenemos el tendido eléctrico. Otro ejemplo, ya entrando más en detalle. Aquí en planta podéis ver el entorno de los muros que limitan las fincas. Y en perfil. A lo mejor aquí a ninguno de vosotros puede interesar esto. Pero a Catastro lo necesitan para poder distinguir bien el límite de las fincas. Y así un largo, etc. Es una nube punto en la que aparecen muchas cosas y la dificultad está en identificarlas y los usuarios en particular saber utilizarlo, saber manejarlo y saber encontrar eso que necesitan. Pero conforme aumentan la densidad, cada vez hay más información que hay que saber sacar partido de ello. Tanto es nuestra obligación por parte del IGN y por parte de los usuarios también aprender a utilizarlo. Y nosotros intentar divulgar para que lo conozcáis. Al inicio del proyecto nos planteamos una duda. Para el procesado, inteligencia artificial o metodologías tradicionales. A todo el mundo se nos llena la boca y nos encanta hablar de IA, Machine Learning, Deep Learning. Y queda muy guay ponerlo en tu artículo y todo es genial. Pero también hay que adaptarse a la realidad. En nuestro campo, todos los desarrollos tecnológicos siempre llegan antes a la imagen. Los vuelos de avión, los satélites, los drones. Y la inteligencia artificial no ha sido menos. En imagen está más, digamos, madura que en LIDAR. En LIDAR especialmente, en grandes superficies, todavía es incipiente. Entonces hemos decidido seguir con el procesado con metodologías tradicionales. Sin olvidarnos de la inteligencia artificial. Es el objetivo, pero queremos estar seguros. Hemos hecho una prueba piloto con resultados satisfactorios, pero consideramos que no es suficiente. Estamos ahora justo, hemos lanzado una consulta pública para hablar con el mercado y que nos comenten cómo está el estado del arte. Y tenemos intención de lanzar otro expediente de producción para seguir avanzando. Pero queremos estar seguros que el momento que demos el cambio, tenemos una alta seguridad de que nos va a ofrecer lo mismo o incluso mejor. Seguimos ese camino y en algún momento daremos el cambio. Aparte de esta nube de puntos, que es, digamos, el producto básico, se pueden obtener una serie de productos derivados. Simplificaciones de la nube de puntos con diferentes objetivos. El producto más conocido es el modelo digital del terreno, que es coger la nube de puntos, quitar todos los elementos y quedarnos solo con la clase suelo. Y de esta manera modelizarlo. En concreto, en la tercera cobertura, vamos a utilizar un tamaño de píxel de 50 centímetros. Es decir, vamos a modelizar todo el país, todo el terreno del país, con un tamaño de píxel con cuadraditos de 50 centímetros. También podemos obtener un modelo digital de superficie, que el concepto es el mismo, pero con todos los elementos del territorio. Y podemos obtener otra serie de productos derivados, pendientes, orientaciones, sombreados, etcétera. Siempre con una función, con un objetivo. Todo esto está y estará disponible de manera libre, gratuita, para que hagáis con ello lo que queráis, lo que os dé la gana, venderlo, copiarlo, a través del centro de descarga del Centro Nacional de Información Geográfica. Y bueno, ¿para qué sirve todo esto? Porque está muy guay Superman, el avioncito, la nube de puntos. ¿Para qué sirve, en este caso, no tanto la tecnología LIDAR? Me estoy sentando, en este caso, en el proyecto Peno Alidar. ¿Para qué sirve? Pues necesitaría otra ponencia para poder enseñarlo y explicarlo, porque se utiliza en un montón de ámbitos. Los ámbitos más importantes serían el forestal, por ese superpoder que hemos visto antes. Sería agricultura, por el impacto que tiene, porque es información fundamental para el reparto de las ayudas europeas. Sería hidrografía, por la capacidad que tenemos con estos datos de modelizar inundaciones, de definir las redes hidrográficas y tomar medidas para paliarlas, y un largo etcétera. Solo voy a mostrar un ejemplo, no es el más importante, pero es el que tengo el vídeo que queda mejor para poner, así que ha sido el fundamento principal para enseñarlo. Y además un ejemplo que muestra también, volvemos a ese superpoder que hemos visto antes. Aquí tenemos una imagen, tenemos una meseta, que ahí estaba la antigua ciudad de Cástulo. Para esto no te hace falta alta tecnología, te puede valer con una imagen o sobre el terreno. Pero aquí en la derecha vemos el típico olivar andaluz. Entonces si ese olivar andaluz lo representamos mediante un modelo digital de superficie, seguimos sin ver nada, no puede ver absolutamente nada. Pero si aplicamos ahora, volvemos al superpoder LIDAR, vemos un patrón, un patrón que parece extraño, que no podría ver ni a simple vista, ni en el terreno. Y los arqueólogos sabían que en el entorno de la ciudad de Cástulo había un antiguo circo romano, pero no sabían dónde. Entonces, al ver este patrón, pues fueron capaces de discernir que en este caso estaba el antiguo circo romano de la ciudad de Cástulo. Como digo, no es la aplicación fundamental para nuestro proyecto, pero por un lado es muy visual y muestra muy bien una de esas características principales de la tecnología. Líneas futuras del proyecto. Pues bueno, como habéis visto, realmente tenemos una planificación hasta el 25, con un procesado posterior, 26. Por ahora con eso tenemos suficiente. ¿Dónde puede ir? Habrá que ver los avances tecnológicos, pero estaría bien avanzar hacia un plan batimétrico, como hemos visto en la presentación anterior. Habrá que estar atento al avance de los drones. Por ahora parece difícil a corto plazo que el drone pueda sustituir al vuelo del avión, a grandes escalas. Pero habrá que estar atento. A veces hay cambios disruptivos en la tecnología, en las normativas, que puede producir que llega arrasando. Nunca se sabe. Habrá que estar atento. Después he metido un último apartado que puede entrar tanto en líneas futuras como en aplicaciones actuales. Y el motivo de estar aparte es básicamente porque cuando vi en la página web me pusieron una etiqueta que ponía en mi nombre Smart City y dije que tenía que encajarlo de alguna manera. Y bueno, y también porque tiene encaje. ¿Por qué tiene encaje? Porque para estudiar una ciudad inteligente tienes que tener bien representada la información de esa ciudad, la información geométrica. Hay que tener un buen gemelo digital. También nos gusta mucho hablar de gemelos digitales, pero en este caso es verdad. Hay que tener algo que represente digitalmente la realidad para poder estudiarlo. ¿Y cuál es la mejor manera de obtener ese gemelo digital? Utilizar técnicas de captura. LIDAR, imágenes, LIDAR desde avión, mobile mapping, integrar todo tipo de tecnología que te ayuda a capturar geométricamente la ciudad. Aquí os pongo un ejemplo de Segovia. Es un ejemplo capturado con LIDAR y simultáneamente con imagen vertical y cuatro cámaras oblicuas en cuatro direcciones. ¿Esto qué te permite? Pues la imagen, lógicamente, tienes esa imagen vertical, tienes todas las perspectivas de la ciudad, lo integras con datos LIDAR, que te ofrece esa calidad altimétrica que no te puede dar la imagen. Además, te ofrece esa capacidad de penetrar en aquellos lugares en los que la imagen no llegue. Aquí vemos esta zona de bosque, es decir, bosquecillo, y aquí vamos a ver el árbol por debajo como forma de avance. Aquí, por ejemplo, en esta parte debajo del árbol, pues somos capaces de ver los coches que están debajo del árbol gracias a las cámaras oblicuas, al LIDAR que penetra. Y con todo esto estamos obteniendo ya no la típica obstrucción de Google Earth que lo levantas un poquito y parece que está guay, pero no tiene ninguna calidad geométrica. Puede tener sus funciones, no digo que no, pero no te da esa calidad geométrica. Aquí estamos obteniendo una gran precisión, una gran información radiométrica. Y al final, digamos que todo es indicar que el futuro de la tecnología, de la captura en grandes superficies, es la integración de sensores. Intentar integrar sensores en la medida de lo posible. LIDAR, imágenes verticales, imágenes oblicuas, o veremos en una presentación posterior, hay sensores hiperspectrales. Intentar capturar toda la información posible para obtener ese gemelo digital con la mejor información que se pueda, para poder analizarlo, estudiarlo. En concreto, este ejemplo, las características son, bueno, decir que estos datos son de la empresa Espasa, que además tiene justo la sede aquí detrás. Las imágenes tienen un tamaño de píxel de 2,5 centímetros. Para imaginar, podéis discernir todo aquello que sea mayor a 2,5 centímetros. La densidad en una nube de puntos es superior a 100 puntos por metro cuadrado. Pues imaginar ese metro cuadrado anterior, imaginar 100 puntos. Ahí tenéis el enlace que podéis, son datos que lo tienen como a modo prueba para que todo el mundo pueda verlo. Ahí tenéis el enlace por si queréis curiosear. Digamos, a medio, largo plazo, digamos, todos indicar que el objetivo sería en tener algo así, pero en grandes superficies y a poderse en algún momento para todo el país. Y, bueno, esto simplemente son ejemplos de cómo se puede modelizar la ciudad. Y después, también, la gente esta que sabe mucho de presentar en público dice que hay que darle un cierre a la ponencia. Yo, como andaluz que soy, que igual os sorprende por mi perfecto acento madrileño, pues podría contar unos chistes o bailaros unas sevillanas, pero, bueno, puedo poner un poco, hablando de tecnología, me puedo poner un poco distópico porque, al final, todos los avances tecnológicos, si caen en malas manos, se le puede dar un mal uso y la tecnología no iba a ser menos. Si imaginamos la típica corporación de una película de James Bond que tiene ideas malvadas, pues si caen en malas manos siempre corremos el riesgo de que desarrollen unos laser chicken gigantes que nos ataquen y nos conquisten a todos. Nada, eso es todo y dejo la imagen. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, gracias por la presentación muy ilustrativa, la verdad. Dos pequeñas cosillas. Cuando se realiza el vuelo con el LIDAR entiendo que para la clasificación de lo que son las texturas, la vegetación y todo ese tipo de cosas se vuela también con cámaras simultáneas para captar esa información para luego fusionarla con respecto o sea con la información del LIDAR o por el contrario se utilizan se vuela solo con el LIDAR y se utiliza luego no sé técnicas de fusión de imágenes con satélites o cualquier otro dispositivo no sé la duda si se hacen los vuelos con LIDAR y cámaras simultáneas o no. No es imprescindible puedes hacer vuelo LIDAR sin cámara ya es cuestión de decisión en nosotros en nuestro proyecto si decidimos que capturamos imágenes va la cámara integrada son cámaras se llaman medio formatos pequeñas y va integrada y se captura simultáneamente y con eso puedes aplicar algoritmos tanto geométricos como radiométricos pero no es imprescindible de hecho hay países que por ejemplo Francia si no me equivoco han decidido volar sin imagen porque también la imagen te constriñe porque tienes que volar en ciertas horas no puedes volar por la noche como todos son ventajas e inconvenientes pero si en nuestro caso hemos decidido hacerlo así Bueno y luego otra pequeña cosa que es en relación con esa transparencia que ha aparecido ahí de inteligencia artificial versus métodos tradicionales yo creo que ahí es una cuestión de concepto o sea los métodos tradicionales también son inteligencia artificial es decir en el momento en que se está transfiriendo un conocimiento humano a una máquina eso ya es inteligencia artificial con lo cual no se debería distinguir lo único que pasa es que ahora lo que sí que es verdad que llamamos inteligencia bueno se habla de inteligencia artificial para referirse a deep learning y a técnicas muy avanzadas pero todo es inteligencia artificial desde ese punto no pues de hecho yo siempre cuando veía machine learning y te explicaban digo pues machine learning es lo de siempre pero si es cierto yo sin saber mucho de inteligencia artificial que es cierto con las pruebas que estamos haciendo ha llegado un momento con este deep learning que yo mi mente ya no llega a ello que directamente no son capaces ni siquiera la propia empresa es capaz de explicarme qué está haciendo ahí es cuando yo ya veo esa inteligencia artificial cuando ni siquiera la empresa que lo está desarrollando me escapa de explicar pero qué peso le da este parámetro pero qué es lo más importante que no entra en un sistema de aprendizaje que pierdes un poco como ese control bueno si no pero bueno si se sabe lo que hace pero bueno entiendo tiene punto de vista bueno muchas gracias hola buenos días se plantea el IGN sacar un producto después del tercer vuelo que esté más enriquecido con posibles vuelos privados que cedan los datos LIDAR para pues vuelos de uvas o cosas así que tienen mayor mayor número de puntos por metro pero es un debate muy habitual la cuestión es que nosotros tenemos que ofrecer digamos un producto heterogéneo porque por ejemplo llega mi teco y tiene que hacer estudios forestales de toda la zona y al final es perjudicial y además nos pasó en la segunda cobertura que teníamos zonas con más densidad que otras por motivo de financiación y acabó siendo perjudicial porque iba a hacer un estudio en Castilla y León tenía zonas a diferentes densidades y no podían porque no eran comparables entonces al final pensamos que es mejor densidad homogénea salvo que se decida en una tipología de zonas que haga falta una densidad mayor no sé zonas urbanas por ejemplo pero que haya una heterogeneidad del dato vale gracias hola buenas soy Raúl Guerra de Airbus mi pregunta es si vais a alimentar el USPACE que está desarrollándose actualmente sinceramente desconozco USPACE es el próximo entorno en el que van a volar aeronaves no tripuladas en entornos urbanos la verdad que desconozco el proyecto así que no puedo la respuesta sería no claro ya vale pues nada muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos